También es muy importante el tema que además ha sido recogido por medios de comunicación, es el tema de la agilización de los plazos y de los procedimientos judiciales en caso de desahucio. Aquí estamos hablando de desahucio de alquiler de vivienda, es decir, del alquiler de una persona que tiene que pagar el alquiler y no paga el alquiler. Lo que se hace es que se habilita un plazo de diez días para que el arrendatario pague la deuda y a partir de ese momento esa persona, el arrendatario, puede alegar muchas cosas. Imagínense que alega ante el juez que está enfermo o alega ante el juez que lo puede pagar en 20 días o alega ante el juez que tiene una situación familiar, que ha tenido una situación familiar y eso se ha tenido en cuenta por el juez. Pero se vincula el lanzamiento, como saben, a la falta de oposición del demandado, es decir, que si el demandado, es decir, el inquilino, no comparece o no paga, el juez da por terminado ese procedimiento. Y la finalización del proceso será mediante el auto del juez. Es decir, lo que queremos es hacer posible que esa indeterminación que en muchos casos se produce y esos plazos largos se pueda resolver, pero dando seguridad a las partes y que la persona que tenga dificultad también lo pueda alegar de forma inmediata ante el juez. El siguiente tema, que es muy importante, es del impuesto de sociedades de aplicación general. Luego le hablaré de las OCIMIS, que, como saben, son sociedades cotizadas.